¿Qué es la Secretaría de Turismo? Es la primera sede y de ahí pues lo que queremos es ver los demás destinos no como competencia sino como complementos y qué mejor que en esta ocasión sea con Quintana Roo, un destino que por sí solo es uno de los principales destinos del país pero que nos podemos complementar totalmente. Ustedes tienen bellas playas, bellas zonas arqueológicas y nosotros tenemos pues dentro del centro del país pues un bellísimos historia, edificios, arquitectura, cultura y eso pues creo que a cualquiera lo hace sentirse y vivir una experiencia única. Y no importa la distancia, ¿por qué? Porque pues afortunadamente la conectividad es muy buena, tanto terrestre como aérea. Ah, esta alianza es algo bastante, yo lo decía, bastante sencillo pero con un gran potencial. Son alrededor de cinco grandes ejes. Uno es intercambio de buenas prácticas. Dos, capacitación, que ellos nos enseñen todo lo bueno que saben y nosotros todo lo bueno que sabemos. Tercero, realizar promoción en conjunto. Nosotros queremos no nada más que los visitantes que llegan a Quintana Roo vengan a la Ciudad de México, sino queremos que la gente de Quintana Roo vaya más a la Ciudad de México. De sus diferentes ciudades, de su capital obviamente. Y creo que se ha avanzado bastante. Como le comentaba, hay mucho mejor conectividad hoy en día, tanto aérea como terrestre. Y eso hay que sacarle mucho provecho. Bueno, por una sencilla razón. Esta tendencia viene desde hace más de 15 años, yo diría, a nivel mundial. La competencia, el aspecto de complementarse y sacar lo mejor se hace hoy en día a través de ciudades. A través de ciudades y a través de destinos específicos. Entonces, también hay que decirlo, hoy en día la gente dice, voy a Cancún, voy a la Ciudad de México, voy a otro destino. Ya no dice, voy a México como tal. Pero sí sigue siendo México, ¿no? Entonces, eso, la manera en como hoy en día la gente identifica y trata de vivir sus experiencias y trata de tener nuevas alternativas de viaje, pues, es lo innovador y lo dinámico que tiene que ser este sector. ¿Para qué? Para saber qué es lo que la gente quiere hacer y cómo lo quiere hacer y cómo se identifica con un destino. Y eso es algo que nos incentiva mucho a que la Ciudad de México no tiene playa, pero nos rodean bellísimas playas. Y así como lo hicimos con, lo vamos a hacer con Quintana Roo, también lo vamos a hacer con Nayarit y también lo vamos a hacer con Baja California Sur. Entonces, este tipo de convenios, si los deseamos también con ciudades de otros mundos, de otros lados, de otros países, como lo hicimos el año pasado con Nueva York, como lo hicimos con Houston, pues, ¿por qué no hacerlo con destinos nacionales? Entonces, eso es parte de lo que hemos incentivado, que los destinos le saquen provecho a los flujos que tiene la Ciudad de México. ¿Para qué? Para que la gente que ya llega a la Ciudad de México, ya está en ella, por muchas razones, pues, se queden un día más, hagan una segunda etapa de su viaje y viceversa. Entonces, son dos ejes. Uno es, la firma de estos convenios con todos los estados es decirles, hey, que sus habitantes y sus ciudadanos vengan a su capital como país y que vengan y disfruten la Ciudad de México. Y dos, la gente del extranjero que llega directamente a sus destinos, pues, compartámosnosla. El año pasado lo hicimos con Guerrero, lo hicimos como Estado Guerrero, lo hicimos como Ciudad Acapulco, lo hicimos con Zacatecas, lo hicimos con... se me está yendo uno, pero bueno, en esta ocasión va a ser Oaxaca, Nayarit, Quintana Roo, Baja California Sur, Querétaro y Aguascalientes. Pues nada más que estamos muy contentos de estar aquí en Mazatlán. Realmente es una grata impresión. La ciudad, su centro histórico, la organización de este tianguis ha sido, creo que, bastante satisfactorio para todos. Y pues, enhorabuena para el sector turismo, tanto mexicano como extranjero, que quiere venir a México. ¿Alzarán la mano para el tianguis 2020? Digo, porque ya está la sugerencia del secretario que nadie ha alzado la mano. Claro que estamos listos, estamos preparados y lo consideraremos en la agenda. ¿Para qué? Pues para darles... hay que decirlo también, Mazatlán acaba de dejar muy alta la vara en esa inauguración que tuvo, en los eventos que ha habido estos días, insisto, en esta organización. Pero yo creo que la Ciudad de México podría hacer un buen papel.